Hola, muy buenas a todos, aquí Raulito Nuevo y estamos de vuelta en el canal con un nuevo episodio con la Juventus aquí en el modo carrera en FIFA 18, hoy volvemos a la Champions, tenemos que ganar el siguiente partido contra los Olimpiakos para, bueno, a ver si nos vamos asegurando ya ese pase a octavos, que bueno, también no está seguro tenemos solo una victoria y dos empates y no me gusta, tenemos que ganar, ganar y ganar así que nos quedan las siguientes tres jornadas, que hay que ganarlas, tanto Olimpiakos, Hoffenheim y Sevilla y lo he dicho, pasar a la siguiente ronda, así que vamos allá, vamos a jugar contra el Olimpiakos en su casita bien gente, ya estamos aquí en el partido de Champions, Olimpiakos Juventus en la cuarta jornadilla de la fase de grupos, tenemos que ganar al Olimpiakos para distanciarnos de él y ya dejar ahí una barrera entre el primero y segundo puesto y asegurarnos el pase vale, pero con esta, si ganamos el Olimpiakos ya lo tendríamos ya prácticamente asegurado el paso octavos, a ver que hace Sevilla con el Hoffenheim, esperemos a ver, todo puede ocurrir eh, porque imagínate que nos gana el Olimpiakos, nos gana el Hoffenheim al Sevilla, entonces si que sería un petardeo gordo, pero bueno, de muchos jugadores, o sea, eso no juego todavía, pues nada gente, vamos a jugar ya, partido contra los Olimpiakos, que empiece el espectáculo venga, venga, Ibrahimovic que te he puesto hoy de titular por Higuaín, ole, casi, en segundo cambio, se ha puesto a Ibrahimovic, he puesto a Barzales, está bien bastante cansado, a Marcial y alguno más, es Turaro le he puesto en el centro del campo, un poquito de todo oh, que buen robo ahí, vamos Ibra, esta oportunidad, Chupinazo va y gol, gol de Zlatan Ibrahimovic donde vas, donde vas, el, el se va ahí, el se va ahí a celebrarlo, si señor, la bestia parda, nos marca Ibrahimovic en esta Champions, muy bien, muy bien, si me gusta, una jugada de Esturaro, está marcando su primer gol en Champions, de Siglio, oh, madre mía, hasta donde se ha metido, el colega, donde va, hostia, Luis de Cuenca, tú lo has dicho, te puedes creer que, hasta me he equivocado de botón, porque lo que yo quería era, era centrar, bueno, he chutado porque me la estaba quitando realmente, digo, este me la estaba quitando, entonces ya le estaba dando el botón de robar, pero realmente lo que yo quería centrar, oh, yo no sé ni lo que he hecho, el caso que marca un golazo, que me he quedado flipado, hostia, que golazo, tío, no, no, es que si me lo propongo hacer, no lo hace, esto sale solo, así, porque si, Dios, sin duda, el mejor gol, eh, hasta ahora, de la temporada, me cago en la leche, que trazo, no, hostia, que gol, tío, joder, que jugada más tonta, tío, ay, en fin, que le vamos a hacer, bueno, nos han recortado distancias, joder, casi un gol, ahí, un medio rebote caído ahí, y la pilla al otro, y joder, bueno, el que nos ha marcado el Olimpiakos, nos marca Skarib Ansarifat, y recorta distancias con 1-2, y Braimovic, uy, madre mía, con el chupinazo, ha sido potente, me cago en todo, oh, ay, casi, 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 pero no, vamos a sacar a Pernandescu, ojo el corner, uy, que rebote, ay, voy a hacer ahí una jugadita, joder, que rabia, cuando el pase se queda corto, o rebota, o cualquier movida, eh, pero bueno, 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 espérate, mira, Ibraimovic para Pernandescu, vamos, 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 tú solo Pernandescu, y, oh, lo has tenido, amigo, voy a darte una alegría, jajaja, bueno, la gente, aquí finaliza el partido, tres puntos muy valiosos para esta fase del grupo de Champions, el Olimpiakos lo dejamos ya un poco tocadillo, pero bueno, ahí está la cosa, así que nada, perfecto, muy bien, gente, pues ya estamos aquí, el Sevilla empatado con el Hoffenheim, vale, gente, que lo acabo de ver, el resultado, 0-0, y ahora mismo estamos empatados a punto, entonces, y a ver, a ver, uy, vamos, vamos, bueno, aquí está viendo un poquito como está la goza, Bayern Jundeyter, y aquí, empatados a puntos, pues ahí estamos, tiene un gol menos en contra, así que, está el primer grupo, no, la clave va a estar en el partido de vuelta, en el S&P, eso está más que claro, ahora ya nos tocará el Hoffenheim, a ellos les tocará el Olimpiakos, y ya digo, si la cosa termina en que ganamos los dos, se va a disputar el primer puesto en la última jornada, ya os lo digo, ya os lo digo, lo demás, pues mira, Tottenham, Benfica, Roma, PSG, uy, el Liverpool, está ahí el pobrecito, Monaco City, Madrid, Nápoles, y Barcelona, Dortmund, y Atlético Sporting, por hecho, bueno, vale, 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 no está mal la cosa, bueno, siguiente partido, a ver, contra quien nos toca, si es el mismo oscuro, no lo reúnozco, era Benevento o algo así, Benevento, va a volver, Benevento, mira, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, vale, a ver, la Roma juega su partido, sí, y lo ha ganado, hostia, que igualado está ahora la cosa, eh, Nápoles, Juve, Roma, luego hay otro grupito detrás, Sampdoria, Ferentina, su suelo, el Torino que se ha metido ahí, el Inter, el Genova, el Lazio, hasta ahí, pero luego ya está la otra barrera, que es la del Milan, el pobrecito, bueno, 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 pues vamos a jugar ahora este partido, hostia, lo que no me he fijado, en donde está el Benevento este, pero tiene que estar jodido también, sí, bastante jodido, bastante jodido, pues venga, vamos al lío, a tope, muy bien gente, ya estamos aquí, en la siguiente jornada del Caucho, Allianz Stadium, para vivir el encuentro, Juventus-Benevento, ahí lo tenemos ahí, de hecho, algunos pequeños jardines de jugadores, que están así cansaditos, he puesto a Bufo de Tudelán, con lo que quería poner en el partido de Champions, pero bueno, lo vamos a poner aquí, un pobrecito, pues también me gusta mucho, y le vamos a ir dándole juego, ahí está el Benevento, el pobrecito, bastante tocado, seguimos ahí luchando, por ser líderes de esta liga, el Napoles no para, no para, es una bestia parda, y, bueno, un que otro cambio, sí que he hecho, bueno, ya le depiendo, porque ahora no me acuerdo, pero sí, descanso a algunos jugadores, que vienen cansaditos de Champions, ya les digo, ahora va a ser, Champions, Liga, Champions, Liga, hasta que termine la fase de grupos, y luego ya, pues, la Toro Liga, y empezará ya la Copentania, todavía queda chicha, pues venga, vamos a salir, ahí está Samoa, a Joe Weder, lo he puesto, verdad, a Bernandeski, he cambiado así un poco, algunas cositas, la verdad, mira, mira, igual, 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 se lo piensa, se lo piensa, pero llega aquí, Sammy, que dirá, ha pasado aquí, penalti no, ah, digo, veo que, que estaban dejando la jugadora, ¿cómo van a dejar, un tío, una jugadora así, y no había nadie ahí, pues claro, penalti, y así, no pongas en la cara, amigo, mira, mira lo que les he hecho aquí, venga, y meterle el pie, venga, hasta el esófago, claro, yo ya me he puesto furioso, pues ahí voy, con Dival, voy a reventar la red por ahí mismo, venga, a celebrarlo, que ya va a ser nuevo, diva la marca, y nos ponemos, por delante en el marcador, sí, señal, ahí, mira la gente, que se pone como loca, pim, pam, pum, ahí, ahí te quedamos, diva la marca, ocho conexión, diga, one zero, ojo, ojo, la robada, que ha chavido, class, ojo, ojo, Bernandeski, ojo, Bernandeski, lo que ha hecho, vámonos, madre mía, nuestro amigo Bernandeski, se luce, tío, cuando lo juega, normalmente se luce, me recuerda un poco, con Ben Arzl, en el Paris Saint-Germain, la vez que lo sacaba, se lucía, pues a este le pasa lo mismo, fíjate, lo ha dejado roto, lo ha dejado roto el defensa ahí, y vaya golazo, vaya golazo, muy bien Bernandeski, amigo mío, segundo gol, Bernandeski, madre mía, otra jugada, otra jugada que se está marcando, no me lo puedo creer, uff, porque la ha golpeado mal, la ha golpeado mal, joder amigo mío, vamos a ver, quien se desmarca aquí, por favor, mira el pase, beta con, penalti, otro penalti, y otra falta, que dira, este tiene que estar, ya está en la nariz, roja, claro, porque ha sido el mismo delante, me parece, a tomar, por culo, otro penalti, que dira, el mismo la vuelta de rival, madre mía, esto ya ha sido peor, madre mía, un poco menos parte ahí, ya hacen un cambio, claro, se ha quedado en defensa, madre mía, no la están liando, par de bien, nada, está ahí, la vamos a chutar por el otro lado, a ver qué pasa, pues nada, pues eso, qué va a pasar, jajaja, golazo de Dybala, ahí lo lleva Mochuelo, tercero gol de la Juve, segundo gol de Dybala, de penalti, madre mía, el pobre defensa del Benevento, se ha ganado que dar, guajado, vaya partido, tesilo, Impresionante. En fin. Otro gol de Dybalin. Nueve ganas en Liga. 3-0 ya. ¡Usted que pase! Penalti. Yo lo sabía, tío. Yo lo sabía, tío. Digo, penalti. ¡Hostia! La siguiente jugada, después del gol anterior, y ya es penalti otra vez. ¡Madre mía! Esto es alucinante. Esto es alucinante. Otro penalti. La madre que lo paró. ¡La madre que lo paró! No pasa nada, no pasa nada. ¡Madre mía! Sin duda hoy es el día de los penaltis. Tres penaltis ya, pitad. Yo flipo. Hay que joder. ¡Dibala se acaba de la esquina con intención! ¡Vamos! ¡Oh! Bueno, bueno, Bernandeski. ¡Hostia, qué partido aquí! Me estoy flipando coloretes. ¡Vamos, Bernandeski! ¡Pásasela ahí a Dybala! ¡Oh, qué buena ahí! ¡Dibala chuta! ¡Oh, qué parada! ¡No unas costas! ¡Nada! Bueno, bien, bien. Vamos a ver qué pasa. ¡Está Matoidi! ¡Fíjense! ¡Este de costa! ¡Venga! ¡Está un bombazo! ¡Esta... ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Ya! ¡Ya sería la hostia, en serio! ¡Ya sería la hostia! ¡Mira, vamos a esperar a otro día! Bernandeski ha hecho un buen partido. ¡Mira, mira, mira! ¡Que pase para cuadrado, 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 cuadrado! ¡Oh! ¡Qué os será para el cabrón! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, mira Dybala! ¡Ahí lo llevas! ¡Ya está! ¡Ya se ha quedado tranquilo Dybala! ¡Después del fallo del tercer penalti! ¡Llega el hat-trick! Bueno, es que si hubiésemos hecho hat-trick de penalti, hubiese sido la hostia. Pero por fin, la verdad es que quería marcar con Dybala, porque así se queda ya tranquilo con el fallo del tercer penalti. Hat-trick para él, se lo merecía. Y vaya, vaya partido. En serio, está siendo muy divertido. Muy divertido. 4-0 ya. Hat-trick de Dybala, dos de penalti, uno fallado. Y porque no ha querido seguir mirando más, ¿no? Sería el clima de general y no de mal. Sería aquí una que lo ofreca. Bueno, esto va a terminar ya. Vamos a ver si podemos hacer un último gol de escándalo. Ya no da tiempo, ya no da tiempo. No sé en la ropa ahora, pero... Nada. Final del partido, gente. 4-0. Partido muy divertido, muy épico. Tres penaltis. Dybala se lleva el balón por su pedazo de hat-trick. Y vamos, vamos, que nos vamos, gente. Ahí estamos. Vale, gente. Pues ya estamos aquí. El siguiente partido es contra Sevilla en Champions. Vale, gente. Partido importante. Ahora tenemos aquí dos semanas súper de descanso para que, bueno, se vayan recuperando. Pero luego vienen partidos muy seguidos. Aquí en noviembre y diciembre viene súper cargado. El último partido de Champions, el Inter, Nápoles, Roma. Así que se adicionan grandes partidos. Muy buenos. Espero que hayáis disfrutado de este partido de hoy, el día de los penaltis. Así que nada. Si os ha gustado, like y favoritos. Muchísimas gracias a todos. Suscribirse al canal si no lo estáis. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.